...está muy feliz y George estará muy complacido. ¡Gracias por la calabaza! ¡Muchas gracias! ¡Enrique, genial! ¡Regresos! ¡Aquí tienes una calabaza fresca! ¡Es una calabaza maravillosa, Henry! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Aquí tienes Henry una deliciosa sopa de calabaza! ¿Quién se tomará una deliciosa sopa de calabaza? ¡Ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Take Baby TV with you wherever you go! ¡Visit BabyTV.com and try our apps and games! Available now! ¡B Baby TV! Hoy tenía una muñeca. Hoy tenía una muñeca. Me convirtió con mi tiempo y reposado. Y la píldora fue lo que me rendió. Y yo le había crecido todo el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Un lugar para todo el mundo, ¡comencemos!